muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de giros 2 estoy aquí con la ratilla asura el asura más especial del mundo porque es una asura beta estamos aquí en la prueba de las lanzas terrestres de cara a la nueva expansión de yantir winds que sale el 20 de agosto de este mismo año 2024 y bueno este fin de semana nos han dejado probar las lanzas y qué mejor manera de enseñaros a vosotros las lanzas que hacerlo uno a uno con cada de cada una de las profesiones en vídeos independientes empezamos con el necromante no me quiero enrollar mucho porque no quiero hacer el vídeo mucho más largo así que vamos a ver qué hacen cada cada habilidad vamos a probarlas en el golem y vamos a hablar de qué podríamos o en qué encajarían con las webs actuales así que quedaros si os apetece y vamos a descubrir entre todos si las lanzas son buenas son mejores o si van a quedar en el olvido lo primero que vamos a hacer es ver qué es lo que hace cada una de las habilidades en este caso empezaríamos con la primera habilidad de la lanza la número uno que equivaldría a atajo de oscuridad corte mortífero y apuñalamiento siniestro en este caso el primer de la primera de las habilidades es un ataque en cadena con lo cual damos un tajo a nuestros enemigos con nuestra lanza algo sencillo el segundo ataque que realicemos rebanas a los enemigos que tengas delante con tu lanza vale enemigos delanteros los que tengamos enfrente nuestra y por último tenemos apuñalamiento siniestro donde apuñalas a enemigos y los congelas ganas una esquirla de alma si atacas a un enemigo con lo cual ya tenemos aquí un nuevo funcionamiento de la build del nigromante que son las esquirlas de alma que hacen las esquirlas de alma pues atacar un enemigo con perforar en este caso succiona vida del mismo no tiene mayor misterio son habilidades que conocemos del nigromante lo único que con funcionalidades o con jugabilidades nuevas pero bueno fari que es perforar pues para averiguar qué es perforar tenemos que la habilidad número 2 en este caso la habilidad número 2 se llama perforar obviamente y lo que nos dice es que atacas a enemigos que tengas delante con una serie de golpes consumiendo cualquier esquirla de alma activa infliges daño adicional contra enemigos por debajo del umbral de la salud el umbral de la salud como todo el mundo sabrá es es el 50 por ciento de la vida pues en ese caso activaríamos el umbral de la salud y haríamos un daño adicional de un 20 por ciento no tiene mayor misterio apuñalamiento siniestro con una esquirla del alma haríamos que este ataque de perforar aparte de hacer el daño y la funcionalidad que hace succionará vida del enemigo vale habilidad número 3 desconcertar ojo que ya empezamos con el cc atontas a tu objetivo y ganas fuerza vital y esquirlas de alma importante el tema de lo de las esquirlas porque ya sabemos que van a ir en función a perforar vale si tu objetivo está usando una habilidad la duración de atontamiento se extiende y ganas fuerza vital adicional y esquirlas de alma ya tenemos dos partes de la vida por un lado atacamos un enemigo y lo atontamos además de eso vamos a ganar fuerza vital que es para utilizar el sudario y además nos va a dar una esquirla de alma ya tenemos tres cositas que nos da la primera la primera parte de la habilidad ahora si el objetivo está utilizando una habilidad un condicionante si el objetivo está usando una habilidad la duración del atontamiento pasa de un cuarto de segundo a un segundo y medio vale luego tendríamos ganamos fuerza vital adicional con lo cual si lo utilizamos sin que utilice la habilidad es un 10% y luego en caso de que esté utilizando una habilidad sería un 20% más y por último ganaríamos una esquirla de alma nos darían en este caso en dos esquirlas adicionales pero es que además si tienes una cantidad de esquirlas de alma por encima del umbral cuando activas esta habilidad tu objetivo también se inmoviliza y ahí es cuando empezamos con la segunda parte del cc si nosotros tenemos cuatro esquirlas o más vamos a atontar al enemigo con lo cual desconcertar y junto a apuñalamiento siniestro nos van a dar esquirlas de alma que nos va a servir para potenciar perforar pero es que cuantas más esquirlas de almas tengamos mayor porcentaje o mayor cc vamos a hacer con desconcertar luego tendríamos aislar que en este caso es una de las habilidades que más me ha gustado del nigromante por un lado lanzamos una lanza a tu objetivo si esta lanza alcanza a un enemigo le vamos a infligir condiciones y puede reactivarse para que nosotros hagamos un tp a ese enemigo en este caso nada más lanzarla y alcanzar al enemigo le va a producir vulnerabilidad y congelado ya tenemos otra parte de cc hay un congelado bien bonito pero es que además si nosotros utilizamos la segunda parte de la habilidad si volvemos a darle a la vida número 4 utilizaríamos aflicción en este caso nos teletransportaría hasta el enemigo marcado como aislado recargaríamos perforar con lo cual la habilidad número 2 tendría un cooldown más reducido y ganaríamos esquirlas de alma en este caso ganaríamos tres esquirlas de almas adicionales y además ganaríamos una esquirlas de alma adicional si no hay más enemigos cerca con lo cual si es un enemigo un por ejemplo un jefe de cualquier cosa que está solamente el solito automáticamente vamos a ganar tres esquirlas adicionales y por último por último tendríamos extirpar extirpar me parece la cosa más rota que es lo que yo he visto en guild wars 2 desde hace muchísimo tiempo en este caso extirpar realizas un movimiento de ataque amplio que elimina bendiciones de los enemigos y niega ojo con eso las siguientes bendiciones que se le apliquen además vamos a ganar esquirlas de alma y de poder por cada objetivo alcanzado con lo cual básicamente esto nos va a dar poder y nos va a dar un stack de cosa un stack de poder o un tick de poder dependiendo de la cantidad de personas que a las que alcancemos pero lo importante es que nosotros vamos a quitarle bendiciones a los enemigos y vamos a impedir que seguidamente de que nosotros utilizamos el extirpar le puedan volver a poner una bendición al al enemigo en este caso con lo cual me parece que es algo que está bastante rotillo que veremos cómo cómo afecta a pvp pero que de momento pues yo lo veo un poquito un poquito chicos que sabéis de lo que se viene no de la que la gente se va a quejar lo comprendería totalmente habría que compararlo con el resto de lanzas para ver si todas las lanzas están equiparadas o no lo importante cómo ves esta build a fari cómo ves la lanza yo la lanza la veo como algo que va a darle al nigromante una cantidad de vida exageradamente buena en cuanto a cantidad de vida no me refiero a que tenga vida útil de hp del juego sino que le vas a dar más viabilidad a algunas puils por ejemplo está recordando lo que estuve probando que por cierto vamos a probar ahora las habilidades lo que estuve probando con este nigromante era mucho me recordaba mucho al reaper al reaper de toda la vida al reaper verse que era el reaper de power y me parece que sería un acerto totalmente agradable para los nigromantes el hecho de que tengamos una habilidad una build alternativa de power sin duda sin duda si me pusieron ahora mismo en una balanza ponerme la lanza o ponerme el mandoble para elegir una habilidad una build de power elegiría la lanza vale pero bueno vamos a lo importante importante tema de lo que os he comentado con la habilidad número uno uno dos y la tercera nos da la esquirla uno dos y la tercera nos da la esquirla vale o sea son tres autoataques al tercero nos da la esquirla una vez que tenemos esto como veis se recargan las cuatro esquirlas de una manera muy fácil entonces vamos a esperar a que tengamos cero y vamos a utilizar primero vamos a utilizar desconcertar sin llegar al umbral de esquirlas vale para que veáis la diferencia desconcertar en la habilidad número tres vamos a utilizarla y como veis no hace absolutamente nada de acuerdo le ha metido congelar gracias al autoataque que se ha puesto automáticamente el contagio de oscuridad pero en un principio esta habilidad utilizada simplemente vamos a quitar el autoataque para que no lo podamos vamos a ponerlo ahí vale para que el autoataque no nos afecte y no vuelva a ser una condición que no queremos y en este caso utilizamos otra vez la número tres y veis que no pasa absolutamente nada ahora activamos de nuevo el autoataque vale para dejarlo y no estar dándole clic todo el rato vamos a recargar cuatro cuando tengamos cuatro voy a poner esto que se vaya recargando cuando tengamos cuatro voy a utilizar el desconcertar y vamos a ver ahora que ya lo tenemos quitamos rápidamente ponemos desconcertar y le metemos ese inmovilizar el congelado viene pues del autoataque como hemos comentado con lo cual ya tenemos una parte de la build que es en principio cargarnos de esquirlas y luego seguidamente si necesitamos cc utilizar el desconcertar ahora bien segunda parte tenemos aquí el digamos la habilidad de las más que nos da movilidad a los nigromantes la lanza si tú utilizas la lanza vale le pegamos un lanzazo y como veis simplemente le hemos metido esa vulnerabilidad y ese congelado vamos a utilizarlo otra vez de nuevo para que veamos esa funcionalidad y no nos mete nada más de acuerdo simplemente utilizamos la lanza y la lanza afecta con vulnerabilidad y congelado y ya está ahora qué ocurre si yo lanzo la lanza y vuelvo a lanzarla otra vez me tepeo directamente a un posicionamiento donde puedo golpear a melee al enemigo y aparte nos permite pues esa ventaja de poder hacer un combo con cualquier arma tipo melee por ejemplo espada espada como tendría yo aquí podríamos acercarnos y tener una viabilidad muchísimo más efectiva en cuanto al en cuanto al cambio de de estar a la distancia a acercarte siendo un nigromante además una de las cosas también bastante curiosas es que con la lanza ya os he dicho que simplemente no es algo que sea porque no quiero hablar de las espadas vale aunque haya dicho ahora pues hacemos esto lanzamos no olvidamos nos utilizando lanza por ejemplo otra utilidad con algo que nos da nigromante el segador directamente estaríamos dentro de una batalla utilizando la lo que nosotros necesitemos del segador o sea en este caso el sudario del segador y ya no tendríamos que acercarnos de ninguna manera o podremos dar la sorpresa de acercarnos sin que el enemigo se lo espere vale porque como el tema de la lanza no es algo que se quede hay un simbolito ni nada y te diga simplemente tenemos ahí la marca pero no es algo que que digas ostras va a venir un nigromante de golpe o sea puedes o no puedes hacerlo no es no te obliga no es un con no es un condicionante de que lanzas lanza y te te peas sino que tú lanzas la lanza y si quieres te peas o no la habilidad macheta la número 5 extirpar ahora veremos en lo último vale que es cargar todas las habilidades y utilizar la número 2 que es perforar esta no tiene más misterio la utilizamos y simplemente lo que hacen es extirpación durante unos 5 segundos vamos a utilizarlo otra vez para ver cuánto le quedan en este caso son unos tres segundos aproximadamente tres segundos con algo más no se le va a poder poner ningún tipo de bendición al golem además en el caso de que tenga alguna bendición esta va a ser uy claranza no perdón esta va a ser igualmente eliminada con lo cual me parece que puede ser una un buen ya no es el corromper de toda la vida porque no te está corrompiendo no te las convierte en condiciones ni metes presión al enemigo pero puede ser un buen iniciador el nigromante este puede ser un buen iniciador de que por ejemplo uno o dos nigromantes que estén utilizando el extirpar de forma escalonada pues pueden permitirte que básicamente tengas a un personaje bastante fastidiado con el tema de las bendiciones entonces para hablar del último punto que es el número 2 y perdonad si estos vídeos no son los más extensos del mundo pero pensad que tengo tres días para grabar nueve profesiones y no tengo todo el tiempo del mundo o sea que yo os pido perdón cuando tengamos la oportunidad de poder hacer vídeos más extensos los haré y yo un principio tenía la idea de hacerlo comparativa con nuevas builds con pvp y todo eso pero es que me está resultando imposible entonces lo estoy haciendo así con la experiencia que tengo con el juego y os prometo que cuando podamos lo hacemos de forma más extensa en cuanto aquí con el nigromante es bastante sencillo porque nosotros las builds con las que podríamos jugar ahora mismo son con las del reaper reaper mandoble y hacha reaper mandoble y báculo como se vio anteriormente con esa build es con la única que vería viable el tema de la lanza ahora vamos a ver rápidamente lo que os he dicho de autoataque con umbrales lo primero sin esquirlas de alma vamos a quitarnos las esquirlas de alma perdón y vamos a utilizar perforar veis que el perforar ahora mismo pues es simplemente un golpe de daño no sé si vamos a poder verlo igualmente vamos a cargar rápidamente las esquirlas de alma para que veáis con el perforar como las va consumiendo cuando aquí ponga uno mirad vale las consume todas y ganamos esa succión de de vida con lo cual nos estaríamos curando en el momento en que nosotros ejercemos o metemos ese golpe con lo cual simplemente sería pues recargar de alguna manera el tema de las esquirlas vale tener esquirlas aquí con el 4 lanzarlas para que consuma por cada ataque que da ya veis que son 7 ataques perdón porque con cada ataque te quita una esquirlas y nosotros lo único que tendríamos que hacer sería cargar las esquirlas y en el momento que eso pues utilizar lo que os he comentado cuando tengamos las esquirlas lanzas utilizamos la 2 pum 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 y tenemos esa solución que nos permite curarnos uno de los combos que yo puedo ver con esta con esta build básicamente con el tema de lo de la lanza vamos a ver qué rango que radio tenemos nosotros tendríamos que estar prácticamente a vale entonces aquí una de las de las más viables sería esto está rodeando el enemigo golpeando nos podemos por ejemplo alejar en el caso de que no necesitemos lanzamos lanza entramos con 4 5 y metemos el 2 vale para quitarle todas las bendiciones que no se le pueda poner y entonces tanto el 3 como el 2 se lo va a comer con papas fritas no va a haber ninguna forma de poder ni evitar ese inmovilizar porque tenemos esquirlas ni por ejemplo ponerse algún tipo de bendición que le impida que nosotros por ejemplo la que te reduce el efecto de las condiciones y demás con lo cual simplemente sería un condicionante bastante positivo el tema de la lanza como os he dicho nosotros básicamente el gameplay así más sencillo de este juego y ahora sí que por ejemplo voy a indicaros por cómo podríamos hacerlo con la voy completa pero yo digo simplemente cargas tú las esquirlas te puedes alejar porque estás aquí que te viene algún enemigo lanzas el 4 metes 35 incluso puedes tirar gritos todo esto mientras está golpeando todo y al final pues es una cantidad de daño que vas a estar metiéndole al enemigo que no se lo va a poder esperar forma de jugarlo pues habrá muchísimas formas de jugarlo y forma más óptima de las que enseñado yo al final son muchísimas profesiones las que hay que enseñar con la lanza no tengo todo el tiempo del mundo para poder jugarlas de forma de decir pues mira el viernes entero voy a jugar solo nigromante sábado sigo probándolo y el domingo hago una un balance porque al final son muchos vídeos y muchas profesiones con lo cual esto lo estoy haciendo como os comento con la experiencia que me da el juego con el tiempo que dispongo espero que esta serie os sirva de algo por lo menos os ahorre os quite las dudas de para qué sirve esto para qué sirve lo otro me gusta más este me gusta lo otro porque al final lo que pretendo es enseñaros un poco el funcionamiento de la build el funcionamiento de la lanza utilidades qué cosas me gustan y qué cosas no me gustan por valoración del nigromante voy a hacer un vídeo cuando termine con todas las profesiones haciendo un tier list de qué profesiones me gustan más con la lanza de momento el nigromante me parece divertido quiero saber vuestra opinión quiero que lo dejéis en los comentarios y que me digáis si el nigromante os gusta si no os gusta y si cambiaríais alguna de las habilidades de lanza así que nada gente espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo y vamos a darle más caña vamos a ver si podemos apoyar lo máximo posible estos vídeos porque me estoy pegando un esfuerzo brutal con lo que me cuesta últimamente en el tiempo libre ponerme a grabar cosas y esto lo hago al final por vosotros así que nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego